¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¿Dónde jugamos? ¿En defensa? En defensa Bueno, Nico, equipo difícil, rival, ¿cuál fue más difícil? Talleres ¿Talleres? Pero la final la jugaron con la Peña Sí, diferente ¿Pero qué pasó con Talleres? ¿No pudo llegar? No Bueno, hoy salió jugando bien o lo sorprendieron? Salimos jugando bien Bueno, ¿se gana 2 a 0? ¿2 a 0 fue? Sí, sí, 2 a 1 ¿Con quién comparte el campeonato? Con mi familia y con mi equipo Bueno, felicitaciones Bueno, a ver Hola amigos, ¿cómo anda? Bien ¿Su nombre? Santino ¿Cuánto? ¿Dónde juega? ¿En defensa? ¿Medio campo? Delantero ¿Delantero? ¿Cuánto juega en el campeonato? Dos ¿Dos? ¿Y en la final cuánto hizo? Ruso, dejé romper las pelotas ¿Con quién? En la final ninguno ¿Ninguno? No Bueno amigo, ¿con quién se comparte el campeonato? Con todo el equipo Bueno, felicitaciones amigo Gracias A ver ¿Arquero? No, jugador ¿Su nombre? Lucas ¿Qué ha parecido? Torres ¿Luca, tu hijo en defensa? ¿En medio campo? En medio campo Bueno, ¿cómo estaba el medio? ¿Duro? ¿Peleado? Duro, sí En el primero empezamos bien ¿De pierna? Sí Bueno De todas maneras ¿Cuándo vienen los goles? ¿El primero o el segundo tiempo? El primero ¿En el primero? ¿Se abrió el arco y de ahí? Sí ¿Y en el segundo que se vino? Sí Vino fuerte ¿Se pudo aguantar? Sí Bueno amigo, ¿son campeones de qué categoría? 2008 ¿Con quién quiere compartir este campeonato? Con toda la familia y el equipo ¿Su nombre y apellido me dijo? Lucas Torres Gracias Lucas Hola amigo, ¿cómo andás? Hola, bien ¿Tu nombre? Pablo Antuál Bueno, Pablito, ¿dónde jugás? ¿En defensa, en medio campo? En medio campo Bueno, Pablo, ¿el equipo más fuerte de la categoría de ustedes? Boca La peña de Boca ¿Y sin embargo le ganaron? Sí, le ganamos ¿Le ganaron bien? Sí Bueno, ¿con qué se comparte este campeonato? Con los compañeros y la familia Gracias amigo, ¿eh? Hola amigo, ¿cómo andás? Bien ¿Tu nombre? Teo Teo, bueno, ¿y el apellido? Sarmiento Bueno, ¿dónde vas? ¿En defensa, en medio campo? Defensa ¿Defensa? ¿Titular o suplente? Titular Titular Bueno, ¿cuál es el equipo más difícil para vos de la categoría? Boca La peña de Boca Y estamos viendo que sí que es difícil, pero se ganó bien Ganaron 2 a 0 Sí ¿Dónde estaba la pelea? ¿En medio campo? ¿En defensa? ¿Dónde era la pelea? Había que aguantar En la defensa En la defensa Bueno, amigo, ¿con quién comparte este campeonato? Con todo el equipo Bueno, ¿su nombre y apellido me dijo? Teo Sarmiento Gracias Teo, felicitaciones Hola amigo, ¿cómo andás? Bien ¿Su nombre? Juan Carlos Juan Carlos, ¿y apellido? Morales Álvarez Morales Álvarez, ¿dónde juega Juan Carlos Morales Álvarez? Delantero Delantero, ¿cuántos goles en el campeonato? Tres Tres nada más, ¿y ahí no va? ¿Y en la final hizo alguno o no? No Nada Bueno, pero igual, ¿son campeones de la categoría? ¿Qué categoría? 2008 ¿Con quién comparte el campeonato? Con mi papá, mi abuelo, mi mamá y mi hermano Felicitaciones, amigo, ¿eh? Hola, ¿cómo andás? Bien ¿Qué pasó? ¿Se te corrió el pelo? ¿Te pintaron la cabeza? ¿Qué pasó? Me pintaron la cabeza Me pintaron la cabeza Bueno, ¿son campeones de qué categoría, amigo? 2008 2008 ¿Dónde jugás? ¿En defensa, en medio campo? Defensor ¿Defensor? ¿Había que defender mucho hoy? Sí Se puso difícil en el segundo, ¿no? Sí Bueno, bueno ¿Con quién querés compartir el campeonato? Con mi equipo y con mi familia ¿Su nombre y apellido me dijo? Junio Soles Gracias, viejo, ¿eh? Hola, amigo, ¿cómo andás? Bien ¿Qué querés correr? ¿Querés mojarlo? Bueno ¿Cómo te llamás? Adriano Aguilar Bueno Sí, contámos un poquito El rival más difícil del campeonato Boca Boca ¿Y le ganaron bien? Sí ¿El primer tiempo vinieron los goles? Sí, los dos goles vinieron el primer tiempo ¿Qué él no hizo? No sé ¿No te acordás que vinieron los goles? ¿Vos jugaste tu lado o suplente? No, hoy comencé el suplente porque me dolía la pierna Ah, bueno ¿Su nombre y apellido, amigo? Avila Adriano ¿Con qué copas del campeonato? Con toda mi familia Gracias, viejo, ¿eh? Hola, termino con el otro Último, ¿cómo andás? Bien ¿Cómo te llamás? Valentino Valentino, ¿y el apellido? Poyese ¿Jugás de titular o suplente? Titular y de suplente Bueno ¿Hoy jugaste de titular? Suplente Ah, pero jugaste igual Sí ¿Se ganó bien o se sufrió? Se ganó bien Se ganó bien ¿A quién se lo dedicó el campeonato? A toda mi familia y amigos ¿Cómo te llamó bien? Consegu침 Salgo ¿Suré ? ¿Da Tien Tien ¡Gracias!